A la gente tarada ¿Quién es inigua? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Padre Mackenzie Tocó su cuerpo infantil Y la prensa alertó Nadie creyó Oh, la gente duerme Sobre las vías ¿Quién es inigua? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Elenor dice Fue enterrada en la iglesia Donde ella gritó Nadie vino Padre Mackenzie Trae en sus manos La sangre de niños Violo ¿Quién es inigua? All the lonely people They all come from? All the lonely people All the lonely people They all belong ¡Suscríbete al canal!